A veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos Y me hacen sonreír Y así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora que mi canción te toca Que tiembla devoción Que sus palabras cuentan como locas a extrañarte Y ahora si ves como te lloran Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes mi vida camina tranquila No sé, no hace falta que digas Sí lo sé, sí lo sé No, no, sé No, no, sé Y ahora, si ves como te llora, acuérdate de mí Necesito tanto verte